Yo soy cubana, parragueña, y saludo aquí a toda mi familia que está aquí, al pueblo de Cuba, por la paz. Y a todos los artistas que están participando hoy aquí, a la Olga Tañón, que acabó, a Juanes, a Miguel Bosé, a los Bambán, a Orichas, a todos, y a gozar, y a celebrar la paz. ¡Viva Cuba! ¡Cuba! 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 De nuevo ahí para que el mundo oiga, ¡Cuba! 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 ¡Cuba!